La Junta Municipal de Reclutamiento en Altamira alertó a la comunidad, pero principalmente a los jóvenes, por la presencia de cuentas en Facebook, que a cambio de dinero ofrecen facilitar el trámite de la cartilla del servicio militar. Se han estado ofreciendo a jóvenes que se realizan trámites de cartilla militar en corto tiempo. Hay que recordar, y también que los jóvenes no sean sorprendidos, porque todas las cartillas militares se expiden únicamente en las juntas de reclutamiento de cada municipio. Ya que cada Junta, en este caso, tiene el resguardo de las cartillas militares y estas les dan validez oficial. Agustín Peña Cruz, encargado de la dependencia, manifiesta que es muy importante que se informen bien y, sobre todo, evitar caer en este fraude, ya que ningún trámite de la Oficina Municipal de Reclutamiento se efectúa en línea o a través de plataformas electrónicas. La cartilla militar no tiene ningún costo, no absolutamente ninguno, nada más que la vía oficial son en las juntas municipales de reclutamiento, cumplir con cierto documento que se les solicita. En el caso ahorita de pandemia, pues se establecen las citas correspondientes y esto pudiera ser de que los jóvenes dicen, no, pues es muy tedioso, pero si ahí está la vía, pues pudieran caer presas del engaño de obtener una cartilla militar no autorizada ni tampoco que tenga la validez oficial. El funcionario municipal revela que hasta el momento no tienen identificada la aparente cuenta de esta red social, donde ofrecen el trámite para la cartilla del servicio militar, por lo que invita a los jóvenes a acudir personalmente a las oficinas en los ayuntamientos de los tres municipios para evitar caer en un fraude. En el 10.1 encontraste la noticia.